Y seguimos en este primer Management Profile, ya en nuestro último panel. Y tenemos una invitada de gran nivel. Está con nosotros Silvina Moschini, fundadora y CEO de SheWorks, cofundadora y presidente de Transparent Business, productora ejecutiva. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Laura. Encantada de estar aquí contigo. Bueno, y venimos conociendo historias maravillosas durante toda esta jornada. Por eso me gustaría arrancar conociéndonos un poco, recorriendo tu historia. Nos contás de dónde sos, cómo te formaste. Bueno, nací en Tandil, provincia de Buenos Aires. Me formé en la Universidad Argentina de la Empresa en Argentina, en Estados Unidos, en NYU. Hice un posgrado en Marketing Digital. Tengo una maestría en Comunicaciones de la Universidad de Houston. Y estudié también en Milán, en Bocconi, que es una universidad comercial. Y hice también un posgrado en otra universidad en Milán y una universidad en Barcelona sobre temas de televisión, porque también hago bastante de televisión, sobre todo ahora con Ionicon Handels. Claro, muy completo. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de fundar SheWorks y Transparent Business? Fue un proceso bastante orgánico dentro de lo que es la vida de los emprendedores. Muchas veces encontramos problemas que tenemos que resolver para nosotros mismos. Y esos problemas que resolvemos para nosotros mismos presentan oportunidades para resolver el problema de muchas otras empresas que están en la misma situación. Colapsó la economía en Estados Unidos en el año 2008 y con mi socio nos fuimos a vivir a Europa y en aquel momento teníamos una empresa que tenía oficinas en más o menos 10 países desparramados por todo el mundo, talento de distintos idiomas y distintas nacionalidades. Y una de las cosas que veíamos es que si tu talento o tu equipo es global, siempre es remoto. Entonces, decidimos desarrollar tecnología para manejar equipos remotos más eficientemente. Y esto fue por el año 2010, 2012, que le dimos más forma, muchísimo antes de la pandemia. Con esa tecnología que es Transparent Business, que es una de las compañías que yo fundé, nos dimos cuenta que podíamos llevar transparencia en el proceso de gestión para eliminar las barreras que separaban al trabajo remoto de las empresas realmente adoptándolo, obviamente mucho antes de COVID. Y fundamos un marketplace de talento donde acercábamos el talento con la tecnología para las empresas y encontramos que las mujeres tenían una tasa de recontratación y un índice de satisfacción mayor que el de los hombres, que las recontrataban más y que las recomendaban más. Entonces, desdoblamos esa plataforma inicial de talento y así nació SheWorks, para dar una respuesta al mercado, pero también para ayudar a las mujeres profesionales a que puedan balancear vida personal y vida profesional y puedan trabajar de cualquier parte del mundo. Qué interesante. Imagino, ustedes se pudieron adelantar a un proceso que ya existía claramente antes de la pandemia, pero cómo impactó, calculo que aceleró, pero te quiero escuchar y aprender de vos, la pandemia en su empresa. Sí, claro, las crisis traen oportunidades. Siempre lo decimos que los chinos tenían toda la razón porque el símbolo que representa la palabra crisis quiere decir peligro inminente y oportunidad. Y una de las grandes cosas que trajo la pandemia es que normalizó el trabajar en forma remota. Para ponerlo de manera muy clara, a muchas empresas que antes tenían una barrera más psicológica que funcional o técnica, sintiendo que tenían que ver a la gente ahí, de cuerpo presente, tal vez en muchos casos calentando la silla, pero apareciendo a trabajar, les mostró que el trabajo se podía hacer de manera remota, a la fuerza. Primero, obviamente, para continuidad en los negocios, pero ahora también para poder ver que pueden contratar de cualquier parte del mundo y que puede haber talento de Argentina trabajando para cualquier parte del planeta. Y la pandemia eliminó esas barreras, esas barreras muchas veces culturales o psicológicas de tener que ver a la gente de cuerpo presente en una oficina para entender que el trabajo es algo que se hace y no un lugar a donde se va. A nosotros nos ayudó a convertirnos en la primera empresa de mil millones de dólares liderada por una mujer como consecuencia de la pandemia, no a pesar de la pandemia. Fue lo que aceleró nuestro negocio también. ¿Y notaste diferencia siendo mujer liderando este proceso? Siempre hay diferencias, Lara, siendo mujer. Las cosas te cuestan bastante más porque a priori no esperan que estés ahí, esperan que las mujeres seamos consideradas basadas en prueba y no en potencial, pero eso también nos hace mucho más resilientes y también mucho más decididas a triunfar. Trabajamos mucho más para lograr lo que queremos y hoy en día tenemos las herramientas intelectuales, la preparación académica, técnica y la experiencia para poder hacer de la mano de los hombres lo mismo que hacen los hombres, pero también hacerlos con tacos altos. Así que, por un lado, sí, la respuesta es absolutamente, pero por otro lado es las limitaciones que existen son las que nos seteamos en nuestra cabeza y las que nos imponemos a nosotras mismas porque hoy tenemos todo lo que tenemos que tener para poder triunfar, aunque nos cueste un poco más. Me decís que claramente notaste diferencias. Por eso te quiero preguntar, ¿cómo lograste insertarte en un universo fundamentalmente masculino? No dando nunca el brazo a torcer, no tomando nunca un no como respuesta cuando enviaba propuestas, pensando afuera de la caja. Yo estoy trabajando en un proyecto, un libro que se llama Skirt the Rules, que quiere decir ponerle pollera a las reglas, doblarlas, pero no quebrarlas. Quiere decir pensar diferente, utilizar la inteligencia emocional y pensar en el poder de la tribu, el poder de las redes, que los negocios son un deporte de contacto, el trabajar con foco hacia una meta y, por supuesto, el construir aliados, hombres y mujeres que te apoyan en esta gestión. Así que, siempre al final del día es un trabajo de equipo. Nosotros los que somos los líderes de equipos tenemos el privilegio de guiar y de representar a un montón de gente que son los que realmente hacen que esto sea una realidad concreta y una realidad viviente. Pero al final del día es el trabajo del equipo lo que hace la diferencia. Y ese equipo tiene hombres y mujeres de distintos países, de distintas edades, representando a la comunidad LGTB+, de distintas creencias y distintas habilidades. Y eso es lo que hace que, como equipo, podamos ser poderosos. No es ser hombre o ser mujer, es ser un buen líder. El género es completamente inverosímil, no hace ningún tipo de diferencia. Me gustaría tener una definición tuya de qué es pensar afuera de la caja. Pensar afuera de la caja es pensar en colores, como lo decía Edward de Bono. Quiere decir, pensar creativamente, buscar caminos alternativos para lograr lo que querés hacer sin ir por el camino tradicional que normalmente nos enseñan en la universidad o en la escuelita de emprendedores o en las aceleradoras o en los distintos mecanismos tradicionales que tenemos. Es, ¿quiero lograr esto? El camino al éxito nunca es así, siempre es así. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que conseguir para poder lograrlo? Bueno, pensar creativamente, como piensa la gente en el área de comunicaciones, como muchos de nosotros, como piensa la gente en publicidad, como piensan los inventores. Conectar los puntos para poder llegar a donde estás. Bien, y recién mencionabas que no tiene por qué haber diferencias entre hombres y mujeres. Sin embargo, sabemos que las estructuras empresariales a veces necesitan tener espacios, por ejemplo, una sala de amamantamiento. Para vos, ¿qué tiene que tener una estructura empresarial para atraer mujeres? Tiene que tener modelos flexibles y modelos que valoren el talento sin distinción de género. Si las mujeres tienen que ir a la oficina o a la planta, dependiendo del tipo de trabajo que hagan, que faciliten también la dinámica de la vida de las mujeres. Que se cambie la cultura para no hacer reuniones de decisión, de negocio a altas horas de la noche. Porque en general, y esto obviamente también está cambiando, yo siempre les digo a las chicas más jóvenes como vos, que la decisión más importante de negocio es que uno toma la decisión de con quién se casa, con quién elige compartir su vida. Porque el tener a una persona a tu lado que te apoye es lo que va a hacer la diferencia para que puedas sacar todo tu potencial y para que puedas ser exitosa, triunfadora, para que puedas perseguir tus sueños sin sentirte culpable. Pero las empresas tienen que dar flexibilidad, tienen que pensar un modelo de trabajo como se trabaja en la era digital. No es empleado o no empleado. No es 9 a 5. El trabajo es algo que se hace y no un lugar a donde se va, en la mayoría de los casos donde se trabaja con computadoras. Con lo cual, ¿para qué ir a la oficina? La pandemia nos mostró que las cosas se hacían y era más económico, más productivo y mucho más inclusivo también. Así que es simplemente el pensar que el talento no tiene género, pero que no todos somos iguales a la hora de expresar nuestras necesidades. Porque tenemos diferencias físicas, biológicas y tenemos que atender a todos. Y tenemos que trabajar en conjuntos para crear lugares que sean equitativos, que sean inclusivos y que le permitan a ese talento tener el mismo tipo de oportunidades que tendría tal vez una persona por ahí de otro sexo sin familia. Mujeres con familia, hombres con familia. Al final del día, los dos tenemos una corresponsabilidad en la crianza. Claro, la mamá tiene una función física que si van a tener salas de amamentamiento, licencias extendidas, licencias para papá, también crean un ambiente donde sea mucho más propicio que uno no tenga que elegir vida personal y vida profesional. Claro. ¿Y cómo controlan o cómo llevan en este sistema de trabajo completamente virtual la productividad en SheWorks? Bueno, hay muchísimas herramientas. Una de ellas es la herramienta que nosotros desarrollamos, que se llama Transparent Business, que digitaliza el proceso de trabajo, lo que permite que uno pueda tener como trabajador visibilidad de en dónde está invirtiendo su tiempo, pero también pueda entender qué está haciendo un equipo si tiene a cargo para poder colaborar en forma eficiente. Hay tres problemas encontrados con trabajo remoto. La confianza, la colaboración y la rendición de cuenta. Hoy, con tecnología, el cara a cara está redefinido por el Zoom, por el Meet, por el Hangout, por el Google Meet, por distintas plataformas de distintos proveedores, pero también hay que abrazar metodologías ágiles, poder trabajar con objetivos, poder trabajar con entregables y algo que es súper importante es tener una buena gobernanza, puntos de comunicación y expectativas muy claras. Hacer explícito lo implícito para que todo el mundo entienda qué es lo que se espera de un equipo que funcione. Nosotros en esto hacemos mucho de educación a través de SheWorks Academy porque creemos que el mayor desafío no es un desafío tecnológico, la tecnología existe. Es un desafío de cambio cultural para preparar a los líderes reales para que manejen equipos virtuales, pero también a las personas para que puedan separar lo que es trabajo de lo que es vida personal aún cuando están trabajando desde la casa o desde cualquier lugar, para evitar también el burnout o el agotamiento, el sumenage, el agotamiento intelectual y físico por trabajar 24 por 7, que es una de las cosas que también pasa muchas veces cuando nos polarizamos y nos vamos hacia el otro lado. Claro, y esto de trabajar 24 por 7 y no encontrar el límite entre el trabajo y la vida personal también se va a requerir liderazgos más humanos, ¿no? Y más humanos y también un tipo de gestión orientada a resultados. Pero para poder tener gestión orientada a resultados, los líderes tienen que aprender a planear y tienen que aprender a definir objetivos y entregables. Muchas veces en las empresas estamos más acostumbrados a ver líderes que tal vez piensan que porque la gente se presenta a trabajar, está trabajando. Y esas son las habilidades de gestión, donde la gente en tecnología que maneja mecanismos de gestión como basados en metodologías ágiles, tiene como un mejor entrenamiento porque sabés qué vas a hacer, qué trabas tenés, cómo las desbloqueás y qué vas a ver en cada proceso. Y si traes tecnología para llevar transparencia, al final lo que te interesa es saber qué las cosas están sucediendo y poder entender con datos que se estén haciendo en tiempo y en forma, no controlar la presencia física de una persona en la oficina. Así que los modelos híbridos creo que cada vez más van a estar trascendiendo, pero hace falta más educación. Creo que la clave hoy es educar al soberano, al jefe para que trabaje de manera eficiente, sin ser un agobio para los trabajadores, empleados, colaboradores o lo que sean, pero también a las personas para poder establecer esas rutinas que les permiten poder tener una sesión productiva de trabajo y no arrastrar su jornada de trabajo hasta las 2 de la mañana. Porque a veces esa falta de hábitos es lo que hace que muchas veces terminemos más agotados que lo que estábamos antes. Claro, y te quiero aprovechar que te tengo a vos para consultarte. En este mundo de talentos digitales, tecnología, programación, en el que los avances son muy rápidos, se aprenden muchas veces de prueba y error. ¿Crees que perdieron un poco de importancia los títulos? ¿Se valora más la práctica que uno pueda demostrar y mostrar un proyecto? Absolutamente. Hoy las habilidades son muchísimo más importantes que los títulos universitarios. ¿Por qué? Porque el mundo quiere encontrar talento que sepa que puede sacar los proyectos adelante. Habilidades técnicas, pero habilidades también blandas. Creo que una de las cosas que más se van a necesitar y que hoy también nosotros más estamos viendo como las claves para el éxito de una relación contractual o laboral entre un empleador o un cliente y un empleado o un colaborador es que tenga la capacidad de aprender rápido porque esa adaptabilidad es la que va a hacer que siempre esté vigente, que tenga la capacidad de ser proactivo, de buscar soluciones, de trabajar en equipo, de enseñarse a sí mismo. Lo que le dicen en inglés es learnability. Entonces, habilidades técnicas, hoy hay infinidad de programas, incluso programas gratuitos en habilidades digitales para empleabilidad que van desde tecnologías hasta habilidades que pueden ser más horizontales vinculadas con gestión de equipos. Y todo ese trabajo que uno puede hacer desde Argentina, donde nosotros tenemos muchísimos colaboradores para trabajar con empresas en Silicon Valley. Pero lo más importante es esa cosa que normalmente no te enseñaban en la universidad o en la escuela, que es lo que digas es un placer trabajar con esta persona porque está proponiendo soluciones, porque no se ahoga en un vaso de agua, porque siempre tiene una palabra de aliento y es un buen líder que utiliza la inteligencia emocional para entusiasmar y para motivar a su equipo, que resuelve, que no le tenés que andar haciendo un follow-up permanente para que las cosas salgan adelante, el que tenga ownership. Y esas son las habilidades blandas que, sumado a la ética del trabajo, que digas que vas a hacer algo y que lo hagas y que si decís que vas a estar presente, estés presente y seas confiable, hacen toda la diferencia. Porque hoy es ensayo y error. Hacés un trial to hire. Mostrás, y como dicen en nuestro querido país, los pincos se muestran en la cancha. Los mismos los talentos. Tenés a una persona, le das pruebas, resuelve y la vas promoviendo, basado en las habilidades que está trayendo a la mesa, basado en su actitud y basado en su actitud también. Las dos cosas combinadas es lo que hacen una buena experiencia. Claro, hablas de la prueba y error y a veces es mucho más importante. Una respuesta rápida y quizás equivocarse un poco, que no reaccionando. Totalmente. Y eso es algo que a los emprendedores nos pasa mucho y que creo que en Latinoamérica tenemos que aprender a permitirnos que nos pase más. Porque hay una cosa que en Silicon Valley es muy común, que es lo que se llama fail forward. Fail fast y fail forward. Que quiere decir, fallemos para aprender, para hacer las cosas mejor adelante y fallemos rápidamente a través de la experimentación. Probemos a hacer cosas, porque si queremos innovar, tenemos que experimentar. Esto lo dijo Jeff Bezos y creo que fue una de las cosas que como emprendedora más me animó, porque sabés que vas a fallar infinidad de veces. Todos los días hacés nuevos experimentos y decís, sale bien, sale mal, tirás fideos a la pared, si pegan para adelante, si no, corregís. Pero es todo mucho mejor que, como vos dijiste, no hacer nada, quedarte paralizado. Así que el fallar para adelante, el fallar temprano, es una de las claves también para poder hacer cosas innovadoras que cambian la dinámica de los mercados y que creen grandes empresas y grandes emprendedores aún dentro de las compañías también. Muy bueno, Silvina, lo que decís. Sí, lamentablemente nos queda poco tiempo, pero quiero cerrar con una pregunta y consultarte, ¿qué consejos le darías a una mujer que se quiere transformar en una líder como sos vos? Lo primero que le diría es lo que siempre les digo, que se atrevan a doblar las reglas. Que no necesariamente las quiebren, a veces hay que quebrarlas, porque quienes hicieron las reglas no necesariamente son más preparadas, más inteligentes o más listas que nosotras, pero que busquen el camino. Que si hay voluntad, hay un camino y que los únicos límites que existen son los que nos fijamos tantísimas veces las mujeres, nosotras mismas. Ese síndrome del impostor, ese diablito que a veces nos habla en la oreja y que nos dice que no tenemos lo que hay que tener, sí lo tenemos. Nos preparamos para eso y el mercado hoy está buscando más mujeres líderes. Hoy más que nunca, en toda la historia, por lo menos nuestra historia viviente, la oportunidad está para las mujeres para brillar. Lo que nos falta simplemente es pensar en grande, es atrevernos a fallar para adelante y en entender que las reglas las podemos crear nosotros mismas o podemos doblarlas para lograr lo que queremos tener. Que es un espacio de oportunidad, donde el talento puede encontrarse con las oportunidades y la mitad del universo son mujeres, así que tenemos que tener la mitad de las oportunidades. Muy bueno escuchar esta reflexión. Muchas gracias Silvina por estar con nosotros en este evento.